Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo la sexta píldora pitónica. En concreto te quiero hablar sobre tuplas. Claro que, llegados a este punto, probablemente te estés preguntando ¿qué es esto de una tupla? Bueno, pues, una tupla no es ni más ni menos que una lista que vimos en la píldora pitónica anterior, pero inmutable. Inmutable. Y con inmutable no me refiero a un superhéroe, un superhéroe con un superpoder que no se puede transformar en absolutamente nada, sino básicamente que una vez has definido la tupla no la puedes modificar. La tupla va a permanecer siempre igual que está. No puedes hacer nada sobre ella. Y esto tiene sus grandes ventajas y sus grandes inconvenientes, como todo en esta vida. Y una de las grandes ventajas, por ejemplo, es que al ser inmutable lo puedes utilizar como el índice de un diccionario. Bueno, pero esto ya lo veremos en una futura píldora pitónica. Tampoco se trata de hacerlo todo en esta primera. Así que, como te digo, después de lo que vimos de las listas, vamos a darle una vueltecita a esto de las tuplas. Y aunque no es, digámoslo así, o por lo menos, no es de los tipos de datos que yo utilizo con más frecuencia, pero es algo, un tipo de dato que tienes que conocer para luego poderlo aprovechar todo lo que puedas. Así que nada, voy a abrirme un Python y me voy a limpiar un poco la pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es, pues básicamente, crear una primera tupla. Y para esto, ¿cómo se crea una tupla? Pues tan sencillo como hacer esto. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, uno, dos y tres. Ya tienes tu primera tupla. Vamos a imprimirla. Me he dejado aquí, vale. Ahí tienes tu primera tupla, tan sencillo como eso. En el ejemplo anterior, digo, perdona, en las listas, lo que vimos es que tú puedes acceder a una tupla, a un elemento de la tupla, así. Voy a ponerle print, aunque realmente no haría falta, pero vamos. Así. Recuerda que tanto las listas como las tuplas, el primer elemento es el cero. Con lo cual, si lo que queremos es sacar el cero, el elemento cero, es decir, en este caso el uno, ahí lo tienes. Y de la misma manera, te he dicho que son inmutables. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahora cojo ejemplo cero y le digo que es igual a uno, me da un error. Las tuplas no permiten este tipo de operaciones. Ya has visto cómo podemos acceder a los ejemplos, perdona, a los elementos de la tupla. Como te digo, el ejemplo cero, accederás al primer elemento. Con el uno al segundo. Con el dos al tercero. Con el tres al error. Nos hemos salido fuera del rango de la tupla. Nos hemos pasado de listos. Y otra opción interesante que tienes es, como vimos, que también puedes ir a las tuplas, puedes acceder a los últimos elementos de las tuplas utilizando índices negativos. Si utilizas el menos uno, pues accederás al último elemento de la tupla. Y así sucesivamente. Igual que también vimos, otra opción para acceder a parte de la tupla sería, por ejemplo, hacer del cero al dos. Aquí tendríamos los dos primeros elementos. Recuerda que cuando utilizas este tipo de notación, el primer índice se corresponde con el primer índice y el último con el último, pero el último no está incluido. Esto es importante que lo recuerdes. Recuerda que aquí sería el cero y el uno, pero el dos no estaría incluido. De la misma manera, también podemos hacer cosas como lo siguiente. Voy a imprimirme aquí ejemplo. Podemos hacer cosas tan interesantes como del cero al dos. Este es el que acabamos de hacer. Del cero, estos son todos. Es decir, desde el primero, fíjate que si ahora pongo uno, empieza en el segundo elemento, todos los que tenga. Y de la misma manera podemos hacer esto, que imprime todos, y esto. Es decir, del cero al dos sin incluir el dos de nuevo. ¿Qué cosas más interesantes puedes hacer? Bueno, puedes hacer operaciones con tuplas. Así que me voy a definir dos tuplas. La primera tupla, que le voy a llamar tu, igual a 1, 2 y 3. Y la segunda tupla, le voy a llamar 4, 5 y 6. Y ahora lo que voy a hacer es sumar las dos tuplas. Tupla 1 más tupla 2. ¿Y qué es lo que me da? Pues la suma de las tuplas. No solamente esto, sino que además lo que puedo hacer es, por ejemplo, algo como esto. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido la primera tupla más la segunda tupla multiplicado por 2. Y no quiere decir que multiplique por 2 cada uno de los elementos de la tupla. Sino que, si te fijas, ha encadenado 1, 2, 3 y luego 4, 5 y 6 y 4, 5 y 6. Es decir, ha multiplicado el segundo por 2. Entonces, ¿cómo puedes borrar un elemento de, bueno, una tupla entera? Porque si intentas hacer esto, ¿qué es lo que te dice? Que no puedes borrar un elemento de la lista. Básicamente, que no lo soporta. Ya te digo que las listas, las tuplas son inmutables. No puedes hacer nada sobre ellas. Pero sí que puedes borrar una tupla entera. Antes teníamos la tupla, hemos dicho que teníamos la tupla que se llamaba ejemplo. Pues la puedes borrar, que sería del ejemplo. Si ahora intentamos imprimir ejemplo, nos dice que no está definido. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con las tuplas? Bueno, pues las tuplas tienen una serie de métodos asignados. Como por ejemplo, puedes, hemos dicho que teníamos dos tuplas, ¿no? Que eran print tupla1 y print tupla2. Podemos hacer cosas como print tupla1.count1. Lo que hace es contarnos el número de elementos que está el número 1. Por ejemplo, si, bueno, en este caso porque he utilizado este tipo. La 3 tiene 1, pero si yo le digo 4, por ejemplo, me va a decir que no hay ningún elemento. Esto es interesante para saber si un elemento está dentro de la tupla o no. Pero esto también lo podríamos hacer de la otra manera que vimos anteriormente. Es decir, 1 in tupla1 true. De la misma manera, también podemos ver en qué posición se encuentra cada elemento de la tupla. Por ejemplo, print tupla1, ver, hemos dicho que es index, ¿en qué posición está el 2? Pues nos dice que está en la posición 1. Y si dijéramos en verde el 2, el 5 o el 4, pues nos da un error, no está en la tupla. Por eso es interesante hacer cosas como lo que te he mostrado anteriormente. Es decir, 4 in tu1 false. Entonces ya no haces nada más. Aquí podríamos hacer algo como... Bueno, esto no está muy bien, pero tu1.index4. Nos dice que es false y ya no hace nada más. Si, a ver, podríamos hacer print tu1, 3. Tu1, perdona, tu1, exactamente, index de 3. Es decir, sí, voy a repetirlo aquí arriba, que si 3 está en tu1, en la tupla número 1, que imprima el índice. Y si no, no lo imprime. Por ejemplo, si pusiéramos así 4, lo que diría es false, que no hay. Pero por lo menos no nos da un error. Y esto es interesante. Como te decía, ¿qué ventajas tienen las tuplas? Bueno, por las tuplas, una cosa que me he dejado por aquí. Vamos a definir otra tercera. Voy a borrar la tupla número 1 y la tupla número 2. Y voy a definir la tupla número 1 igual a 1,2, hola. Efectivamente, me deja también que los elementos de mi tupla sean heterogéneos. No tienen por qué ser índices, no tienen por qué ser, perdona, enteros. No pueden ser números flotantes, no tienen por qué ser cadenas. Podemos mezclarlos todos. ¿Qué es lo que se hace? Pues normalmente se utilizan las tuplas cuando utilizas tipos de datos distintos, mientras que las listas normalmente las utilizas con el mismo tipo de datos. Una de las ventajas más claras que tienen las tuplas es que te permiten recorrer todos los elementos de la tupla, y esto lo veremos un poquito más adelante, mucho más rápido que lo haces con una lista. Y luego, como te he dicho anteriormente, una de las ventajas que tienen las tuplas es que, como son inmutables, te permiten utilizarlas como clave en un diccionario. Y por último, la ventaja que tendrían unas, o el uso que le puedes dar a una tupla, es para asegurarte que su contenido no se modifica. Si quieres tener un elemento, una lista, entre comillas, donde te quieres asegurar que ninguno de sus elementos se ve modificado en el proceso que estés haciendo, por lo mejor es que en lugar de utilizar una lista, utilices una tupla. Y así te evitas esa sorpresa de que el día de mañana, pues, por las circunstancias que sea, hayas perdido algo. Y esto es lo que te quería contar, esto es lo que te quería mostrar acerca de las tuplas. Nos quedan todavía un par de, ¿cómo se llama? Un par de tipos de datos bastante interesantes en lo que se refiere a Python. Luego veremos muchos más, pero por lo menos ya te dije que al principio de toda esta cadena de píldoras pitónicas, pues son las más básicas y son fundamentales para un poco tener dominio sobre Python. O por lo menos que sepas qué tipos de datos tienes al alcance de tu mano para poder aprovecharlos y luego, cuando los necesites, poder utilizarlos. Y poco más. Espero que te haya gustado esta nueva píldora pitónica y nos vemos en una siguiente píldora. Hasta luego.